Lleva, lleva la caracola, lleva la vacuna, lleva la vacuna. Por ejemplo, decía un vendedor, yo tengo 10 sacos de papas, 50 sacos de papas. Entonces yo no eres minorista, ni venías al detalle, eres un mayorista. Entonces esas cosas hay que tenerlas en claro, ¿no? Estas personas se han acostumbrado durante muchos años a hacer lo que quieren y hoy en día, con la venia del consejo, vamos a reglamentar y ordenar un poco la ciudad. Estas personas se han acostumbrado durante muchos años a hacer lo que quieren y hoy en día, con la venia del consejo, vamos a reglamentar y ordenar un poco la ciudad. El gerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Cajamarca, Luis Felipe Velasco Lusa, dio a conocer que en sesión de consejo se aprobó el nuevo reglamento para el comercio ambulatorio, el cual contempla algunas modificaciones que buscan hacer prevalecer el principio de autoridad y ordenar a la ciudad. Toda persona que quiere ejercer el comercio ambulatorio en la calle va a pasar por un proceso de revisión de algunos puntos, algunos criterios, para evaluarlo y ver si realmente es una persona que está ejerciendo el comercio ambulatorio y en pequeña escala, como dice la norma. El funcionario indicó que estas modificatorias incluyen una exhaustiva evaluación a los comerciantes que merecen tener un lugar en la calle. Además, refirió que se han establecido nuevas zonas rígidas. La ordenanza establece mantener las zonas donde actualmente ejercen comercio ambulatorio, pero hemos cortado algunas calles, justamente porque el tema de la evaluación va a permitir liberar espacios. Por otra parte, Felipe Velasco precisó que la nueva norma se aplicará pasados 30 días de su publicación. La nueva ordenanza establece que si hay ambulantes, comerciantes, después de las 6 de la tarde la Policía Municipal tiene la potestad de hacer los decomisos que corresponden y están protegidos por la ley. Obviamente, 6 de la tarde en punto, la gente empezará a moverse. A partir de las 7, 7 y media, ya empieza con intensidad el tema de la fiscalización. Pero ojo que no es que sale la ordenanza y se va a hacer. Acá hay un periodo de 30 días en los cuales los comerciantes tienen que también registrarse, adecuarse y buscar un lugar donde guardar su mercadería. Finalmente, el funcionario Edil señaló que se aplicará las sanciones correspondientes a quienes no acaten las normas establecidas que buscan ordenar la ciudad. Si yo soy un comerciante que vende al por menor y en pequeñas cantidades, voy a estar en la calle. No voy a tener problemas cuando se fiscalice o se evalúe con los filtros que utilizamos, porque realmente soy una persona de escasos recursos y que necesito trabajar en la calle momentáneamente hasta tener por parte municipalidad los mercados zonales y otros mercados más. Entonces, el mensaje que ayer se dio y estaban presentes muchos comerciantes es que esto no es ir a las calles a Carlos, sino es reglamentarlo, evaluar, ver realmente quiénes pueden estar en la calle.